Las cosas pasan siempre al otro lado Y tú me preguntas si no merecería la pena Cerrar el puño para poder romper el cristal Quizá nos falte ese algo que lo empuja a todo Ese invisible aliento que animal, alma, animal Y así dejar de ser al menos muñecos de barro Para poder salir afuera Vivir por existir sin levantar la voz Arrancando desde dentro del propio corazón La gana de vivir sin una explicación Salir corriendo no serviría de nada En este laberinto nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde está la salida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quizá nos falte ese poquito de talento innato Que nos lleve por fin a un nuevo despertar Y así después poder querer dormir tranquilo un rato A un lado de la carretera Vivir por existir sin levantar la voz Arrancando desde dentro del propio corazón La gana de vivir sin una explicación Vivir por existir sin una explicación Vivir por existir sin levantar la voz Vivir por existir sin levantar la voz Vivir por existir sin levantar la voz Arrancando desde dentro del propio corazón La gana de vivir sin una explicación La gana de vivir sin levantar la voz Gracias por ver el video.